Gracias, amiguito. Gracias por colaborar. Señora, mi dinero, por favor. ¿Ya me dio? A ver, ¿cuál es tu moneda? Señora, no me esté engañando, por favor. Ah, señora, falta usted. Acura, mamita, no haga problema. ¿Vas a dar a maneras o cómo hacemos? Ah, bueno, la señora no quiere que dar a maneras, será por las malas, mamita. Yo he sido sicario. Tengo mi gente, más los estoy marcando ahorita en altavoz. Adelante, XR, hable en serio. Ok, aquí, XR. ¿Qué pasó, refe? Escucha, batería, estoy en el carrito de las cinco. Hay una señora que no quiere dar nada. ¿Cómo se llama? No sé su nombre, la señora, pero está sentada adelante con una camisa de cuadros verdes. Cuatro, la canción exacta. Estoy llegando a San Felipe. Espérame en la curva con toda la gente de Carabahío. Le damos un levantón. ¿Quiere que lo golpeemos o que lo quebremos? La verdad, la señora no está para levantarla. ¿Qué quebrada, nada más de arranque? Sí. ¿Cuánta gente llevo? Los 300, por se meten los demás pasajeros. Ahorita, le viso a los demás X. Ya, alto, que está temblando. La señora está botando baba. Jefe, ¿y en qué camioneta vamos? Escucha, traigan la camioneta roja. Esa está blindando por lo que pasó con los de Sinaloa. Entonces, traigan la 4x4. Ok, vamos en camino. Ya, mamita, vienen por ti. ¿Vas a dar o no? Nada. Ya, mamita. ¿Verdad, señor?